¡Tiburón a Cereto! ¡Tiburón a Cereto sumando puntos! ¡Muy bien, es el turno! ¡Bien ahí! Reitino, Pesarenzi e Ignacio ¡Uh! Juventud vs. Experiencia Experiencia vs. Juventud ¡Así es! ¡Vamos! ¡Coditos, coditos! ¡No le jodan! ¡No le jodan! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Aloj! ¡Y aquí va Reitino, Pesarenzi y decidimos! ¡Un punto! ¡Bien ahí! ¡Mati, ¿quién viene? ¡Callaza con Lucianita! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ah, no! ¡Callaza! ¡Botnito! ¡Y eso que le faltó una cinta! ¡Me encanta cómo celebra Callaza! ¡Muy bien! ¡En este juego te puedo retar también si quieres! ¡Ay, obviamente me vas a ganar, pues, Matías! ¡Se enfrentan! ¡Rafael y Hugo! ¡Uy, está lindo este duelo! ¿Por qué están tramposos, Matías, ah? ¡Último día de sumar puntos individuales! ¡Tramposazo! ¡Ahí están! ¡Súper profesionales los chicos, ah! ¡Poso! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No es para eso! ¡No es para eso! ¡Vamos! ¡Control! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Hugo García! ¡Uy! ¡Y Rafael Cardón! ¡Gánale! ¡Uy! ¡Piensa en lo que te hizo al inicio! ¡Piensa en lo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rafael! ¡Uy! ¡Rafael resiste! ¡Mueve los pies! ¡Uy! ¡Reacciona Rafael! ¡Pero Hugo quiere el mundo! ¡Uy no! ¡Arcitos! ¡Uy! ¿Estás bien Hugo? ¿Estás bien? Hugo, ¿estás bien? ¡Andreita! ¡Manzana de la discordia ferreiro! ¡Con la bonelli! ¡Muy bien! A ti también te han bailado, ¿eh? Sí, 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 pero... Te lo recuerdo. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? Ya empujamos. Vamos. Ya ganó. Vamos. Pon la mano ahí. ¡Tres! ¡Levanta, aguanta! ¿Qué haces? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ah, no! ¡El de Centro Bonelli! ¡Valea Reza! ¡Roto! Oye, muy bien, muy bien. ¿Qué tal Bonelli, ah? El turno de... ¡Bruno y Shohan! ¡Duelo de prosumbreros! Es verdad, allí. Vamos. ¡Bruno, besito Rocha! Así es. Se miran fijamente. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ah, no! Y aquí empieza. Bruno y Johan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Y... ¡Puta! ¡Puta! ¡Melisa Paredes versus Ivana! ¡Uh! Chicas. Con calma, ¿eh? No hay que arrancharle el brazo a la otra. Vamos. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uh! ¿Qué pasa? Troca antes de... Ella hace fuerza antes de que tú termines de contar. Tampoco me pegue esa, Ibañita. Es que no me he dado cuenta. Tiene que ser sensato, Mati. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Igualito! Y ahora, Ivana... No se fue nomás. Se fue. Puede ser que Ibanita quiera otra revancha, ¿no? ¡Uh! ¡Ibanita, ven! Ahí va. Ivana acepta. Ivana acepta. Ivana, tu cara de molesta me da miedo, Ivana. ¿Está todo bien? Ella pasa de la dulzura al odio. Así, ¡vamos! Es una montaña rusa de sensaciones. Vamos. A ver. Tres, dos, uno, va. ¡Uy, uy! ¡Ibana! ¿Qué tal, Ivana? No, pero esta vez sí. A la hora que estaba Mati, Mati puso más fuerza para allá. ¿Quién, yo? Mati es bien tramposo. ¿Cómo voy a empujar? ¿Qué te pasa? No me sorprendería, no me sorprendería. Lo que hice, Meli, lo que hice fue que tú, en realidad, como dice Ivana, empiezas a empujar antes. Y lo que hice fue contrapesar para que tú no... No, Mati, porque tú pusiste tu mano así y ya estaba ahí, ya. Meli siempre empuja antes en todo, lo prometo. En fuerza y propuestas también, pero bueno. Yo creo que debería de limpiarte un poco más el besito que tienes ahí al costado. ¿Qué? No. A ver. Dios mío. Uy, parece que te estás... Me hicieron la voz. ¡Ay! Melisa, no es así, no es lo que parece, Melisa. Escúchame. Haga uno, ustedes dos y María Pía ponde la mano para que no diga. Una más, una más. Ya. Ya. Que lo bueno que de ramposa no tengo nada. A ver. Cuenta. No ha empujado nada. Ya. A ver, cuenta, cuenta. Cuenta, Mr. G. 3, 2, 1, va. Uy. Ahora sí está pareja. Uy. Ahora sí está pareja. Sí. ¡Ibana! ¡Ibana! Reacciona, Melisa. ¡Ibana quiere liquidar! Y... ¡Ya están dando los brazos tanto que no se están haciendo! ¡Los dos están buenas! ¡Oh, no, 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 no! Paren, 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 paren. Tienen que conservar, claro. Tienen que estar juntos. ¡Ibana! Pele tanto que hasta mi codo lo levante. Se trata de hacer trampa Se trata de poner el codo acá Parece que hubiera rivalidad Me parece que hay rivalidad entre ellas Una más Ivana Yo me voy a romper la muñeca Muñecas son ustedes ¿No es mío? ¿Tienes miedo? Prefiero hacerlo Si uno pierde, pierde el índame Muy bien, me gusta Pongan bien sus codos aquí Muy bien, Mr. G, a su cuenta Tres, dos, uno ¡Va! ¡Y Melissa! Bueno, van a ver revancha, chicas Facundo versus Ignacio El guacho Y Nachito Daría Pia al lado mío, por favor, ahí va Trae suerte, trae suerte Pia Vamos, pon la mano ahí ¿Qué hace Nacho? Tres, dos, uno ¡Va! Y aquí está Nachito ¡Juntos guacho! Te trae suerte, María Pia ¡Qué rapidito guacho! Ahí está ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dírate, dírate, dírate La bailarina exótica Andrea Ferreiro ¡Ni Muyo! Se enfrenta a Angie Que está muy, muy seria ¡Juntos guacho! No vamos a decir que está molesta Pero está seria A ver No, no quiere decir por qué Estoy, estoy sonriendo, ¿ves? Estoy feliz ¿Te molestó el baile de Andrea? Que le quiso hacer a... Ay, no lo vi Estaba cambiando ¿No lo viste? Pero te contaron No, no, no Soy concentrada en el juego No querías salir al camerino De lo molesta que estabas ¿No? ¿No? ¿Segura? Ok, perfecto ¿Algo que le quieres decir a Angie Antes de perder el brazo? Digo, antes de jugar ¿Todo bien? ¿Qué pasa? A ver Traerle suerte Voy a dejar acá Para traerle suerte ¿Qué? Ah, ese es el capitán Ok, vamos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Lo botó! ¿Lo botó al piso? No, no, Angie ¿Qué pasó? Se cayó con el aire Bueno, lo voy a poner Entonces por acá Pónselo ahí Para que le traiga suerte Solo falta la banda Hace calor Y... Lo tiró de nuevo No, ¿qué? No, ese no No Angie es el uniforme De las cobras Más respeto Ahí viene Nicola ¿Qué hace Nicola? ¿Y quién ha dicho Que era para Angie? ¡Uh! ¡Upa! Nicola ¿Por qué es así? ¿Para quién era? ¿Qué cantidad de carboneros? ¿Para quién era? Se lo pedí a Rafael Para que me lo pase a mí Ah No, no sé por qué Lo trajo Angie No entiendo Ah, wow Por favor Uy Guárdalo, Nicola Yo creo que ahora sí Quiere salir La tala de los pisados No va a poder salir nunca No, no va a salir de ahí Vamos, chicas Vamos al medio Tres Dos Uno, va No No, no, no Pero ya que está tan fuerte ¿No? A ver ¿Qué te parece Si enfrentamos a Angie o Nicola? Angie versus Nicola Digo no porque Angie veo que está tan fuerte Claro, yo creo que le gana Yo también traigo Vamos, Nicola Angie, por favor Tú puedes Ahí Nicola recibiendo el apoyo de todo su equipo Así es De todos los hombres De todos los hombres Vamos, Nicola, vamos Demuestra, Nicola De qué estás hecho Muy bien, chicos Ahí en el campeón Viene Nicola Y ahí está Angie Que ni lo mira Vamos, Angie Y Angie vamos a ver si acepta Creo que Nicola vino por voluntad propia Me parece Exacto Nicola vino porque él quiso venir Solito Nadie lo trazo Igual que Angie Los dos solitos Angie, ¿sí es molesta? ¿Qué es lo que te ha molestado, Angie? Porque los que te conocemos sabemos que te ha molestado ¿Qué es lo que te ha molestado? Estoy preocupada del último día Te vamos a hacer mis puntos Ah, estás preocupado por el último día Ay, que te conocemos y tú nunca tienes esa carita Dale un abrazo y un besito antes de jugar Porque si no estás molestado No, no, y si me pasa algo después, no No te va a pasar nada Angie, dale un abracito a Ricky Qué horrible Oye, pero Angie, en verdad yo creo que Nicola se ha portado bien Se escondió abajo en la mesa Luego se fue corriendo para que no le bailes O sea, pienso que tendría que ser molesta con las chicas, ¿no? La otra No, gracias Gracias, María Pía Yo digo, nada más Es un baile ¿Por qué tendría que estar molesta con las chicas? Las chicas están haciendo un baile Y quieren jugar un rato con los chicos, claro Bueno, digo, he dicho no necesariamente Pero digo, en todo caso Claro, ¿qué hizo Nicola? Me puse abajo de la mesa Ay, no, no, no Escúchame, yo a Nicola ni me acercaste bailado a ti No, no, no Yo vi que te acercaste a Nicola un poco No se va a pedir el video, ¿ah? Hola, nada que ver ¿Por qué pateas, Andrea? Angie, ¿qué te pasa? Ya, ok, ok Vamos a jugar Ya, chicos A jugar, a jugar Levanta 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 la manito Ay, Angie, no quiero verte así Vamos, Angie Vamos Espérense, espérense Está furiosa Tres Dos Uno, va Ahí está Nicola Nicola, no te rías Uy, no No te rías, Nicola No Esto es serio No Ahí va Nicola, vamos Si es fuerte Uy Uy Vamos, Angie Uy Mira, mira Nicola no quiere perder No, mira Angie es más brava Vamos, Angie Uy 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 Angie Sobre todo cuando está molesta Se van a enfrentar ahora Patricio versus Sheila Ahora quiero ver Ahora quiero ver Ninguillo Pasa Patricio Pasa Sheila es fuerte también Yo no voy a jugar con una mujer acá Estás menospreciando a Sheila No, no es por menospreciar Pero Sheila, te han impuneado No, pero escúchame A mí Matías a mí me retó Y me parece normal Me parece que me podría ganar por ser hombre Pero no por eso me voy a chupar tampoco Ah, muy bien Ahora jugamos Acaso, te digo, ¿no? Está bien El jurado creo que perdió hoy, ¿eh? Sheila dice Ay, no voy a jugar con una mujer Dice Lo que pasa es que le tiene miedo Tiene miedo jugar contra mí Uy ¡Venga, Sheila! ¡Ni Muillo! Estas chicas tienen su carácter, ¿no? Opa También está molesta Shey Hoy fundaron el club de los pisados Shey, ¿tú también estás molesta así como Angie por el baile? No digo, ¿no? Porque todas están muy serias Ellas no son así ¿Estás molesta? Sí, tú estás molesta, digo, por el baile que vimos hace un rato ¿Qué te molestó? No, en la casa no vamos a hablar Uy, uy, qué miedo Qué miedo Opa Y ríete, ríete Porque después vas a estar como ¡Uy, qué dolor! ¡Upa! Pisado y tecte Qué desastre Yo me voy a ir de acá, te espero, pues Llegas en el taxi ya ¡Upa! Qué feo Qué feo, qué feo Qué feo, no, ya No, qué feo, qué feo Se hace el machito, ¿no? Ay Como si no supiera llegar, hijito Me voy Y nada Bastante escarro estoy afuera esperando ¡Upa! ¡Uuuh! 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 Por favor, ya no continuamos con esto ¿Algo que agregar? Muchachos, hoy día joderíamos Hoy día joderíamos ¡Chipao! ¡Chicas! ¡Hoy día hay juerga! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Andrea también está invitada a la jorga de las chicas o...? Vamos a hacer consenso el día de hoy ¡Añi! Bueno ¡Añi hace las invitaciones! Lo bueno es que a nosotros no nos gusta meter candela No está la nada ¡Candilandia, Candilandia toda la vida! ¡Eso, eso! ¡Candilandia toda la vida, muchachos! ¡Candilandia! ¡Oye la rebre, Candilandia! No, ¿qué? ¡Oye reapertura! ¿Qué? Mira, habla en Candilandia, vía en juerga ¡Está más pisado! Reconoce que no va a hacer nada hoy día, Patricio ¡Opa! Después estás como tanto después de programar ¡Gordita, perdona! Me la imagino totalmente, no se puede... Todo lo que dice en cámara, verdad No, es la verdad, yo creo ¡Qué mal, qué mal! A ver, dime que después no estás como tanto, gordita ¿Por qué me molesta? No, tú eres la que más va a venir a mí a pedir que te llegue Tú eres la que más va a venir a pedir a mí No vayas con tus amigos, no vayas con tus amigos Hoy no creo ¡Oye! ¡Déjale nomás! ¡Oto! ¡Te repito, amiga!